Hola, hoy comienzo la cebadura yo. Esta cebadura la vamos a hacer hoy, y nos va a acompañar este mate, hecho de asta, con base y boca de aluminio. Esto viene del Paraguay, ideal para tomar tanto mate caliente como un rico tereré. Alejandro, hoy vamos a tener un programa especial respecto del estómago, ¿no? Respecto del estómago, de los utensilios, de los usos, costumbres y tradiciones gastronómicas de nuestro pueblo, de todas las etnias que componen la República Argentina, de las diferentes provincias, cada una con su particular estilo. Ustedes van a ver nuestro entorno con algunos elementos propios de la parte gastronómica, que son los morteros. No solamente gastronómica, perdón, sino también medicinal, ¿no? Sino también medicinal. Exactamente. En este caso tenemos un gran mortero tallado, acá atrás. tenemos otro mortero de madera dura y otro mortero más chiquito que tiene Armando que se puede usar de un lado o del otro. La función del mortero, si ustedes no la conocen, se la vamos a explicar. es poner en su interior los granos de algún cereal. Los granos se machacan con este palo, se pisan de esta manera, mucho tiempo, con mucha paciencia, y se logra moler completamente el grano. Ese grano molido generalmente sirve para hacer harinas. Y esas harinas, por supuesto, sirven para hacer comida. Muchas de esas harinas terminan en los tradicionales hornos de barro santiagueños, eugenios. Y hay un mortero que no lo hemos traído, que es el mortero de pie, que tiene un metro, un metro diez de alto, y se mueve con una vara mucho más grande, que ese es el específico para moler harina. Este es más bien de cocina para machacar algunas hierbas o semillas o algún condimento. El otro es para moler harina tiene un molino, ¿no? En gran cantidad. Claro, exactamente. Y les comentamos que hay varias maneras de moler los granos. Las maneras son las siguientes. Un mortero hecho de madera, la parte de la base y la parte del palo o lo que sería el elemento de presión. Morteros realizados en las mismas rocas como nosotros conocemos. Por ejemplo, en las ruinas de los indios Quilmes, en otras ciudades precolombinas, nosotros vemos que en la misma piedra, ellos no tenían tanto elemento en madera, por eso es que en la misma piedra hacían concavidades y con otras piedras molían ahí. Hay piedra sobre piedra, hay dos estilos de molienda, lo que se llama la conana o cocana, que es según la base sea cóncava, con una piedra se va moliendo en este sentido, o convexa en la cual la piedra va haciendo este trabajo sobre la parte de que y la harina va cayendo y la harina va cayendo en los costados. En la otra la harina queda en el fondo y después se recoge. Otra de las derivaciones que permiten los morteros se va a la parte de bebida. ¿Por qué? Porque el mortero está asociado a los granos, a los frutos de algunas plantas. Del algarrobo, por ejemplo. Del mistol, del chanear y del maíz. La fermentación de estos frutos o de estos cereales o de tanto grano como fruto de alguna planta da lugar a bebidas tradicionales. Por ejemplo, Armando, la chicha. La chicha. La chicha es la fermentación de la planta del maíz. Que no hay que confundir con la limonada, ¿no? Que no es lo mismo chicha que limonada. En este caso la chicha es el fermento de la planta del maíz y el fermento de la planta de la algarroba como le dicen en la zona de Santiago, Tucumán y Salta es la alhoja. La alhoja generalmente se bebe fría en la mayoría de los casos hasta casi congelada. Es una bebida que se bebe de esa manera. Armando, mirá, estos son dos utensillos usados por matacos para la cocina. Son elementos hechos en madera, madera dura, madera de palo santo. Y te voy a contar una curiosidad. He visto cocineros, chefs, europeos, americanos, argentinos y de todas las latitudes trabajar actualmente con instrumentos de madera. parece ser que la madera tiene una propiedad que no la tienen otros elementos de cocina de metal o de losa o de plástico. A veces le da más sabor a las comidas. Y recién yo olía este palo santo porque el palo santo es una madera aromática y ¿se acuerdan ustedes del palo santo asociado al piretro? Sí. Se hacían las espirales para ahuyentar los mosquitos. Sí. Este olor es repelente a los mosquitos. Y te cuento algo referente al mortero. ¿Sabés además para qué sirve el mortero? No, Armando. Para sacar orzuelos. ¿Cómo, cómo, cómo? Una vieja tradición, una superstición de los valles calchaquíes habla y esto se extiende también a regiones de Santiago del Estero. Habla de que cuando uno tiene un orzuelo una de las formas de quitarse el orzuelo es pasándose un anillo de oro por el lugar afectado. Pero otra es que por las mañanas hay que ir saltando dando tres vueltas en derredor del mortero de pie y decirle al mortero Buenos días señor mortero aquí le traigo este orzuelo para su consuelo. Y al tercer día dice el orzuelo se cura. Le aclaramos a la audiencia que esto es cierto que está documentado por estudiosos que está documentado por gente que estuvo mucho tiempo generalmente este tipo de supersticiones o creencias están en la zona de los valles calchaquíes en la zona norteña y es refutada esta leyenda por los oculistas por los oculistas que dicen que no que el orzuelo se quita de otra manera esta es una manera de referenciarnos a lo gastronómico hay otras por ejemplo las diferentes maneras de cocinar los elementos los tenemos desde quienes cocinan en la tierra misma haciendo un pozo una excavación poniendo piedras en el fondo calentando las mismas poniendo el elemento a cocinar en el medio cubriéndolo nuevamente con piedras y sobre esas piedras unas hojas que le hacen una especie de protección y dejan el calor interno de las piedras ese modo de cocinar se denomina rescoldo se utiliza mucho en el sur de la zona mapuche lo he visto también en el norte en el norte en Santiago del Estero uno de los bocadillos muy ricos son las tortillas al rescoldo que generalmente se hace después de un gran asado y en las brasas que quedan se hace harina agua y un poco de grasa se hace una masa tipo torta frita y se las tira entre las cenizas una vez que está cocida se la saca se la sacude se le saca la ceniza y ya está lista para comer y hay otra forma que en la puna es hacer unos guisos y calentarlos con piedras casi al rojo al rojo vivo ¿no? sí, sí lo que le mantiene el calor a todo eso y esa manera de cocinar se denomina calapurca ese es el ritual de la calapurca en la cocina así que señores distintos usos de la cocina no habituales no tradicionales la matera se los trajo acá para que ustedes hagan la prueba vamos los tiếngales son pieza no heavy 婆 y lawen una la cunar la cunar